La Universidad Autónoma de Madrid celebraba la ceremonia de clausura del curso que ha venido ofreciendo nuestra localidad durante los días 6, 7 y 8 de julio. Baja el título Las bandas y otras agrupaciones musicales y su repercusión en el aula de música, este curso de verano buscaba un acercamiento entre metodología y música, siendo la enseñanza de la misma el tema central de las ponencias. Eva Fernández Gancedo, directora del curso, hacía un repaso general acerca del desarrollo de cada una de las actividades, incidiendo en el aspecto profesional del mismo. Bueno, ha estado muy bien porque normalmente nosotros lo que queremos con los cursos de verano para la Universidad Autónoma es que haya mezcla, que no solo vengan nuestros alumnos, y aquí en Criptana se suele conseguir. Entonces viene gente de diferentes edades, con diferentes experiencias, ha habido muchos profesionales, sobre todo de aquí. De Madrid han venido más bien gente más joven, pero bueno, por lo que hemos visto es que el material que se ha impartido en las clases ha venido bien a todos. De hecho, a los profesores ya se les suele comunicar esto, a los ponentes, y vienen preparados para que la materia valga para todo el mundo, claro, pero ya con un cierto nivel profesional. Asimismo, Fernández Gancedo subrayaba la tradición musical de la localidad, uno de los motivos por los que se celebran desde hace siete años esta clase de cursos de verano en consorcio con la Universidad Autónoma de Madrid. Son cursos relacionados con la música. Yo estuve otra vez de ponente en un curso de composición para bandas sonoras, y el año pasado creo que siempre hay una relación con la música. El año pasado hubo un curso de educación especial, pero relacionado con la música y las artes escénicas. Este curso en concreto estaba relacionado con las bandas. Entonces, claro, como la banda de Criptana, con Miguel Romea, que es un director increíble, y la banda es increíble, ya que viene con la tradición desde el padre del maestro Angulo, o sea, Angulo padre, que ya no vive, claro, es una banda muy buena, muy famosa y muy buena, pues aquí hay mucha tradición de banda. Entonces eso ha generado interés y que venga la gente al curso, claro. Bueno, aparte de que conocían a los ponentes, que son gente de fuera, y que a lo mejor no tienen tantas oportunidades de coincidir con ellos. Por su parte, el concejal de Cultura, José Muñoz, se refería a esta clase de cursos como un lujo para los músicos criptanenses, algo que es poco habitual en otras localidades. Bueno, pues yo creo que esto es una oportunidad que se le brinda a Campo de Criptana, y en este caso a músicos de Campo de Criptana, bueno, pues para desarrollar, en este caso, tres jornadas de cursos impartidos por profesionales de primera línea, que eso no lo puedes disfrutar todos los días, y bueno, si lo quieres desarrollar, tienes que ir a ciudades como Madrid o capitales de provincia. Entonces, que eso se pueda desarrollar aquí, en Criptana, en este espacio que tenemos aquí del puesto, yo creo que es una oportunidad de oro para cualquier interesado en este tipo de materias. De este modo, se realizaba la entrega de diplomas acreditativos a los asistentes del curso, alumnos procedentes tanto de Campo de Criptana como de otras localidades. Don Alberto París, Iniesta. Gracias. Gracias. Gracias.